Domingo lo llevó el examen, lunes a la madrugada prácticamente, llamé a las 8, vino a las 1 de la madrugada del día lunes, lo llevamos, pero a las 10 y media, 11 de la mañana, le dieron el alta. Luego de allí, le dieron unos medicamentos. Volvimos ahora a seguir haciendo estudios, porque el golpe es en la cabeza, en la parte de atrás. Estuvo sangrado del oído, todavía lo tiene taponado, vive con la deudones. Bueno, volvimos a llamar hasta hoy al SAME para que lo lleve, pero no podían venir, así que directamente lo llevé yo por mis propios medios. Llegamos allí, pero le atendió nada más, que le hicieron otra vez una nueva tomografía, le sacaron, volvieron a hacer análisis, y le tenían que dar los medicamentos, y le tenían que dar cuál era la fisioterapia que iba a hacer. Pero la doctora Serpa, Miriam Serpa, la médica clínica, hasta ahora no aparece, desde ya hace más de 3 horas que estábamos allí, y yo tomé el acrimiento de retirarlo a mi hijo, y de decir, me voy a casa. Pero se van a tener que hacer cargo ellos, porque evidentemente es mala la atención. No pueden demorar tanto para dar, porque el médico, el que ya lo atendió, él le dio ya todas las prescripciones, lo único que tenían que hacer es entregarle para que ya se retire. Pero tantas horas, 3 horas y media, no pueden estar esperando, y hay mucha gente inclusive. ¿Qué noticias tenían que definir? O sea, la atención de la fisioterapeuta a los días, a los horarios. Claro, la médica clínica, la doctora Serpa, o el médico clínico que está de disposición, más que nada Miriam Serpa, tenían que dárle los... Yo pregunto y me dicen, no, debe estar en el comedor. La hora que es en el comedor, claro, y los pacientes están todos, yo desde las 10 de la mañana. O sea que no hemos comido nada, estábamos allí directamente, porque él tenía que hacerse los análisis. Se hizo los análisis, está en ayunas, pero evidentemente la atención no ha sido la que nosotros esperábamos en la jornada de hoy. Claro, Roberto, me decís que no es el único caso que mientras ustedes esperaban también llegaron otras personas, con dolencias quizás de urgencia y que sin embargo tampoco fueron atendidos. Yo vi a una señora que llegó a las 11 de la mañana con un dolor terrible de estómago, retrociéndose de dolores de estómago. Entró hace 20 minutos más o menos recién desde esa hora, porque no la atendía, pero tuvo que gritar, tuvo que alterarse un poco, ponerlos en vereda, como se dice, a los guardias allí, para que le digan a las enfermeras que lo atiendan, no lo asistan. De esa manera pudo ingresar, sino capaz que no ingresaba todavía. Y mucha gente espera, hay mucha gente que a lo mejor espera y espera y espera y se aguantan los dolores. Evidentemente, bueno, mi hijo ya tiene prácticamente paralizada parte de la cara. Y necesita una atención urgente. Y necesita, claro, porque si no eso se va a seguir agravando. Ya inclusive ha perdido un poco el habla, puede comer muy poco cuando mastica, entonces necesitábamos nosotros todos esos medicamentos. Bueno, ahora lo voy a seguir haciendo, por supuesto, por otro lado, por otra vía, pero quería dejar constancia, ¿no es cierto?, de esto, de lo que sucedió. Pero sí, yo lo retiré, le dije me lo llevo, no aguanto más, me lo llevo. Pero se tienen que hacer cargo ellos también de esto. Yo me voy a hacer responsable, por supuesto, de él ahora, pero también se tienen que hacer cargo ellos por la falta de atención que no nos dieron. ¿Qué excusas dieron? Porque antes era, bueno, el tema de la pandemia, que estaban colapsados, que no tenían personal, que no tenían lugar. ¿Qué excusas dieron hoy que la situación ha cambiado sanitariamente? Primero y principal, que se ha hecho más burocrático, porque cuando ingresás, te toman primero unos datos y te preguntan si tuviste COVID, si estás enfermo, si alguna familia... Hacen uno. Después te mandan a otra ventanilla para que recién allí te den el domo y te agenden. Después te hacen pasar, te toman el pulso, te toman la temperatura, te sientan allí, ponen peso, todo, vuelta de nuevo a la sala de espera. Así, vas y venís y después tenés que esperar a que te llamen los médicos. Tardan muchísimo. Hemos tardado mucho hasta que nos atiendan. Pero cuando hemos entrado pensábamos que ya todo iba a ser más rápido, porque la tomografía que yo lo llevé, porque no te llevan las enfermedades, sino que hacen pasar al familiar para que lo trasladen hasta rayos X y para que lo trasladen a la sala de hemoterapia o donde hacen los análisis de la guardia. Son dos lugares distintos. Fuimos, hicimos todo. Así nos atendieron rápidamente, porque hicieron todo. Y ellos ya tenían todos los estudios hechos. Lo único que tenían que hacer ahora es prescribir, más que nada. Y ver, porque ya me dijeron, no tiene nada en el cerebro, está bien la tomografía. Salió perfecto del cerebro, pero por lo otro había que medicarlo. Cosa que no hemos logrado. Así que bueno, voy a ver qué pasa. Pero quería dejar contancia de eso. Evidentemente van a tener que poner un poco más de énfasis en la atención, no solo para mí, sino para muchas personas. Hay muchas personas ancianas que están allí, que he visto. Mucha gente grande, más grande. Uno a veces se la banca porque es joven. Él es joven, nosotros somos jóvenes. Pero dentro de todo, las otras personas no tienen esa misma facilidad.